Y es por ello que nuestros equipos están poniendo en pantalla triple, están en el sitio, justamente viendo el trabajo, un trabajo de remoción, de buscar todavía a las personas que están desaparecidas, moviendo todo lo que se refiere a los daños ocasionados y otro entregando día a día, hora a hora, lo que ustedes han dado. Ahí lo estamos viendo, a Priscila Cadena de Sofía Intimedia. Vamos primero con Priscila, que nos cuente cómo están las labores allá en esta denominada Zona Cero. Gracias Robert amigos, muy buenos días, así es, ya iniciaron acá las labores de remoción de escombros y también de búsqueda de personas desaparecidas, según el cuerpo de bomberos nos han indicado que son dos personas, ustedes ven imágenes que ya la maquinaria ha llegado a este punto, también hay más efectivos del cuerpo de bomberos, militares, policía nacional, también del municipio capitalino, todos acá dando una mano para poder realizar los trabajos. Como vemos acá en imágenes en este edificio, según el cuerpo de bomberos, pues aquí posiblemente podrían estar las víctimas mortales. Ustedes ven en imágenes que acá se encuentran estos vehículos que han quedado atrapados en este parqueadero, pues los propietarios no han podido recuperarlos. Toda esta parte se destruyó producto del aluvión del pasado día lunes. Es realmente preocupante acá cómo se encuentran las estructuras de las viviendas, también cómo se encuentran las vías. Estamos en la calle Núñez de Bonilla. Acá en este punto se centran los trabajos de remoción de escombros. Como nos ha indicado también el cuerpo de bomberos, serán semanas para poder hacer toda la remoción de escombros y lo que ha ocasionado el aluvión acá en este sector, que es el noroccidente de la capital, en la comuna y también en la gasca. Vemos acá también en imágenes en la parte baja que se encuentra la maquinaria. Todas las vías están, como ustedes ven, llenas de lodo y agua, lo que dificulta también las labores que se están ejecutando acá en este punto. Hay más edificaciones que están afectadas en su estructura en la parte baja. Como vemos ahí, la ciudadanía y los moradores de acá, los habitantes y dueños propietarios de estas edificaciones, lamentablemente no han podido todavía ingresar a sus viviendas para ver si es que pueden recuperar algunos de los enseres acá en este punto. También se encuentran autoridades acá del municipio capitalino en este punto que están realizando recorridos para conocer también cómo se están efectuando acá los trabajos. Hay también maquinaria acá en este sector, así que vamos a conversar también con los efectivos del Cuerpo de Bomberos. Muy buenos días. Bueno, las labores continúan para ustedes. No podemos dar ningún... a las que se puede acercarse. Tienen los indicados que no pueden dar declaraciones acá en este punto los efectivos del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, reiteramos que ya son dos las personas desaparecidas y también se han sumado los fallecidos. Vamos de inmediato con Guido Núñez del municipio capitalino. Muy buenos días. Cuéntanos las labores que están realizando acá en este punto. Muy buenos días con todos y todas. Estamos en este momento coordinando la operación de trabajo, levantamiento de escombros en la zona cero y una zona de seguridad que se ha limitado en base al impacto en la parte norte... Perdón, en la parte de la Gasca, en la parte superior de la Gasca y también Asia, la parte de la 10 de agosto y Amazonas. Acá ustedes están coordinando también las donaciones, los voluntarios que se siguen sumando a estas jornadas acá en la zona más afectada del aluvión. Sí, nosotros les damos gracias a todas las personas que han colaborado y que están colaborando con las personas afectadas acá en la zona de impacto. Y les pedimos que coordinen con nosotros en el puesto más modificado que tenemos en la Universidad Central. ¿Para qué? Para que así, con la colaboración de las personas, podamos ir a puntos donde no afecten la movilidad de toda la maquinaria que podemos observar en esta parte. Y así tengan un flujo rápido de salida hacia los puntos de descarga de los escombros. Entonces, les pedimos eso, coordinen con nosotros para nosotros ubicarles en puntos donde no afecta esto. Y también todavía hay puntos en la parte de abajo donde están afectados por la presencia de escombros, la presencia de tierra y la presencia de lodo. Entonces, ahí necesitamos gente y voluntarios que quieran colaborar con nosotros. ¿Se conoce ya el dato de cuántas familias son las afectadas en total por este aluvión? Nosotros tenemos criminalmente un número superior a las 200 personas, 200 familias afectadas. Y estamos haciendo levantamiento todavía de todos los inmuebles y las condiciones, cómo está la infraestructura física de cada uno de los inmuebles afectados. Muchísimas gracias, Aguero Núñez. Él es director de seguridad de la Secretaría de Seguridad del municipio capitalino. Nosotros vamos a continuar en el sitio para llevarles todos los detalles de cómo se siguen realizando acá las labores, las labores que se han extendido ya por al menos cuatro días. Producto de este aluvión, este evento natural que realmente deja pérdidas humanas y también daños materiales. Ustedes ya vieron en imágenes, continúa la maquinaria, la remoción de escombros y también el cuerpo de bomberos, pues estos organismos de rescate en la búsqueda de dos personas que aún siguen desaparecidas. Hemos reiterado también la información del director de seguridad, Aguero Núñez, que ha dicho que es importante también la colaboración de la ciudadanía y de los voluntarios que se asumen a estas jornadas acá en este punto. Con cerca de 200 familias las afectadas por este aluvión. Con esta información me despido. Muy buenos días.